Pasó a Escaraguay, pasó el homenaje al rock, vamos a repetirlo sobre el final del programa y estamos con lo que queda de Guido Guerrero, que acaba de subir corriendo la escalera en un esfuerzo único a esta hora de la mañana. Bajo el sol abrazador de viernes. Hola, ¿cómo andan compañeros? Muy bien, me hace gracia porque ya en la recepción me dice te están esperando Guido, anda, anda, corre todo. Bueno, es que está todo cortado el centro, el fin de año está complicada la historia, así que dije, ningún auto, a correr. Y corrí como seis cuadras. Te hicimos hace un poco de ejercicio. ¿Y estás corriendo durante el fin de año? Estás a la corrida, ¿no? No, siempre los fines de año, viste, que son tremendos, son intensos, siempre se genera mucha expectativa y mucha emoción ya porque se termina un año. Pero no es un fin de año más para vos, me parece. No, exactamente, no, 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 marca el fin de un ciclo hermoso, ¿no? Con nuestro programa que es Manchines en la tarde. Entonces sí se movilizan muchas cosas, sí se genera, hay una emoción especial, pero estamos muy felices de llegar a este final de la manera que queremos, ¿no? O sea, felices y no yéndonos porque o nos va mal o nos corren, o no sé, es un final premeditado, pensado, sentido, por supuesto, muy emotivo porque desde que salió la noticia, un poco empezó a circular, la verdad que la respuesta del público, de la gente, es todo el tiempo constante como, bueno, obviamente, no, no terminen porque se van. Y creo que está bueno cuando un ciclo de siete años se cierra, se va a abrir seguramente otro, ¿no? Dicen que es el tiempo justo siete años, ¿no? Mirá, sabes que yo no lo tenía ni pensado por ahí, pero mucha gente me dijo que hay ciclos de siete años. Yo nunca duré siete años en nada, ni en una pareja, ni en un trabajo, en nada. En la escuela porque te obligaron, en un proyecto educativo. Claro, y aparte tenía ahí como unos cortes, pero sí, sí, un ciclo largo, feliz, pero ya es el momento de cerrar la página y abrir otra página nueva. Y para que la cierre quizás también el público, decimos, o vas a encarar algo que tenga que ver con el nombre Mangine o ya también además el programa se termina. Yo creo que ya está, ¿no? Mangine empezó haciendo el programa de tele con el queridísimo Miguel Martín, Gabriel Carrera, Pablito Latapié, donde yo hacía una participación como actor. ¿Quién no los vio alguna vez a todos ellos vos? El Mangine es como, a donde estés, te van a ver, te van a escuchar, te van, no sé, a aplaudir en el teatro. Sí, sí, hicimos todo, hicimos tele, teatro, bueno, radio. La radio después quedó sin estas cabezas como Miguel Martín y Gabriel Carrera y me dijeron, hacete cargo, y bueno, ahí me hice cargo. Creo que duró más de lo que todos pensábamos, siete añitos. Y bueno, lo vamos a celebrar con una fiesta donde esta noche va a estar Miguel Martín también. La idea es que tratemos de estar todos los que pasaron por estos siete años, que somos muchísimos. Mucha gente trabajó, fotógrafos, community manager, productores, panelistas, ninguno que haya hecho radio antes. Es una cosa muy anecdótica, ¿no? Nadie hizo radio antes, ninguno era locutor ni periodista. Bueno, sí, tuvimos un par de periodistas que participaron en algunos segmentos, pero era un grupo de manchines que, bueno, llegó a su final. Yo leí por ahí, por algún lado, que eso, justamente que estás diciendo, el hecho de no ser periodista y ser actor, te abrió quizás algunas puertas que a un periodista, por ser periodista, si no, porque no lo puedo decir, porque, bueno, soy comunicador social. Lo leí hace unas horas, leí eso. Sí, sí, sí. Vos usaste tu otra profesión, digamos, o tu profesión de actor para tu trabajo. Y claro, tal cual lo que vos decís, por ahí, el no ser periodista y estar en un lugar de periodista, de locutor y ser un actor, te habilita a ser un poco impune. Yo siempre, con respeto y siempre aclarando que no soy periodista ni locutor, creo que desde ahí, por ahí, las entrevistas eran más descontracturadas y nos permitíamos decir lo que queríamos todo el tiempo, ¿no? Utilizando siempre el tucumano bien básico y comunicando desde un lugar quizás no tan formal, no tan políticamente correcto, pero nunca dejando de informar, de hablar de lo que pasaba en Tucumán, de hablar mucho de teatro, de música, llevar bandas, generar ese circuito entre el público y los medios, ¿no? Donde nos comunicamos lo maravilloso que pasa en esta provincia y lo que no, también lo criticábamos. ¿Y ahora hacia dónde? Y bueno, estoy buscando laburo acá a la gente de la Gaceta, quiero decir. No, ahora descansar, ahora descansar por lo menos un tiempito. Hay muchos proyectos, por suerte, ¿no? Siempre que se cierra una puerta se abren varias. Y habrá que analizar, seguramente relacionado a los medios, seguramente andaré por ahí. Me gusta mucho el seguir con las entrevistas. Teatro seguramente va a estar presente. Hay una posibilidad de hacer una película. Sí. Ahora, Guido, definitivamente este es tu lugar. Hay algún manjín que se tomó el buque, vive fronteras afuera. ¿Este es tu lugar en el mundo? ¿O también está dentro del proyecto, por ahí, dar un salto, fronteras afuera? No, no, no. A mí Tucumán me apasiona. A mí Tucumán me enloquece, enloquece y apasiona Tucumán. Viste que una cosa así, a mí me parece que es un lugar, no sé si es mi lugar concretamente en el mundo. Creo que es el más arraigado en mí, ¿no? Por la historia, por mis amores, mis afectos, están todos acá. ¿No es una zona de confort también? Siempre me lo han preguntado a eso. Para mí no, nunca ha sido una zona de confort Tucumán. Siempre he tenido que volver a rendir pruebas, siempre he tenido que volver a ponerme yo. Siempre y cuando uno también no se quede en una zona de confort, ¿no? Me gusta, podría quedarme haciendo este programa eternamente. No yo me refiero, ¿no? Claro, no. Y llega un momento en que prefiero estar en ese riesgo que te dara el no saber qué voy a hacer mañana, de qué voy a trabajar, porque se generan nuevas cosas. Y acá Tucumán yo creo que es una usina, está todo tan candente siempre. Y por donde vos quieras encarar, hay un campo para explorar, para explotar. Entonces, la verdad no tengo esa urgencia. Tengo la urgencia de viajar, a descansar y demás. Ahora está medio complicado viajar. Sí, pero no es el momento justo que te agarra. Nunca estoy en el momento indicado, oye una cosa. Pero bueno, veremos, de alguna manera va a estar bueno descansar, viajar en lo posible y volver con todas las energías para encargar algo nuevo, ¿no? Si te preguntan, ¿harías radio de nuevo? No. No más. No, no, no harías radio. Bueno, ahí no, claramente. Ahí vos, si querés decir todo lo que vos pensés, por qué motivo, además de que uno siente que se cierra un ciclo, también podés, ¿no? Estás habilitado a decir, no sé, por ahí tenías alguna sensación. Yo sé, sabemos lo que pasó por ahí con algunos programas que se fueron de la FISH. Bueno, capaz que eso también sumó a esta decisión que después de tantos años están tomando. No sé si también viene por ahí la cuestión. Mira, claramente. Ahí no vas a volver, Dios. Y no creo, no creo, no creo, porque, muy agradecido porque es un lugar donde se ha desarrollado el programa, donde a mí me han convocado, pero hemos construido muchísimo en esa radio. Entonces me voy contento, me voy orgulloso de todo lo que aportamos. Pero no creo porque creo que la radio en particular, cualquier radio, si no tiene un ayornamiento, si no se renueva, hoy es un medio que queda muy corto, ¿no?, de alcance, si solamente hablamos de una radio. Y no hay, yo creo que esto que ha sucedido con otros programas y demás, no es casualidad que suceda, ¿no? Se empezaron a ir los programas, otros programas lo fueron. Y quedan muy poquitos programas, ¿no? Entonces, no entiendo la política de la radio, no entiendo como la dirección. ¿Hacia dónde va la radio? No la entiendo. No podés tener un medio a donde no haya un community manager hoy por hoy, ¿no? O sea, todo está a través de las redes. Y ni que tampoco tenga un deseo de expansión, de aporte a cuanto a la difusión, a la publicidad, ¿viste? Es como, vos decís, bueno, está buenísimo la radio porque es linda, qué sé yo, pero tengo que remar todo solo. ¿No? Cuando hoy en los medios claramente se ven las cosas desde otro lugar o tienen otras perspectivas. Y, por supuesto, una idea de equipo y de políticas internas en cuanto a los equipos que yo, la verdad, hoy no me siento identificado con Radio Fish. Entonces, prefiero irme. Qué importante decirlo, ¿no? Poder poner en palabras que si pasan estas cosas, poder que vos las digas, no pasa por alto. Y me parece que está bueno destacar que uno pueda decirlo, o sea, tenga el valor para decirlo y uno se vaya por ahí como si todo estuviese... Como si todo estuviese... A pesar de que la hay y que está todo bien, no está bueno. Sí, ahora nosotros sí tenemos espíritu de fiesta, el equipo, ¿no? Pero sí, no hay una... Es loco tener un medio de comunicación, laburar en un medio de comunicación y que no haya buena comunicación interna. A mí siempre me ha parecido loquísimo eso, ¿no? Laburar en un medio de comunicación y que no nos comuniquemos bien dentro del medio. Es un loco. Pero yo creo que en un punto también van a estar contentos. Mangine siempre fue como, uy, ahora qué hacen, uy, llegan tarde, uy, me hablan de esto que no querés... O qué sé yo. La verdad que también está bueno decir que nunca me dijeron de esto podés hablar, de esto no, ¿no? Eso siempre lo recalco. Pero, bueno, sí, somos los malos alumnos. Somos los peores hit. Los alumnos más queridos. El año que viene te vamos a tener entonces el ojo crítico para el motivo de la película, con motivo de teatro, con motivo de series de streaming, con motivo de proyecto performático. De todos modos podés pasar por producción, están ahí haciendo un casting. Ah, sí, bueno, me presento cualquier cosa, soy un muchacho laburador, llego un poquito tarde siempre, pero después soy genial laburante. Está bueno que ese ha sido el único, quizás, de todas las invitadas que haya venido dos veces. Siempre tenés algo para decir. Así que, doble agradecimiento. ¿En serio? Bueno, vamos todavía, gracias a ustedes, gracias al ojo crítico. Y nos vemos en la fiesta, esta noche. Esta noche, ¿me venían a pasar? Sí, por favor, hacemos una altísima fiesta esta noche para celebrar el cierre de los siete años. Así que esperamos a todos, a todas y a todes, porque va a ser tremendo. Vamos a estar todos los manchines, y la idea es que vayan todos los invitados y las invitadas que pasaron, que vayan los oyentes, los auspiciantes, encontrarnos todos para celebrar estos siete años. Esto va a suceder en Santos Dicépolo, que es La Rioja 219. Bueno, ahí estaremos. Mariana, seguramente. Mariana, sí, obvio. Vamos a ir, vamos a ir. Es que es parte ya del mobiliario. Nosotros pasamos de una estrella, Diego Guerrero, a otra estrella, el señor Tony Molten. Gracias. Gracias.